Última hora, las ratas han invadido las principales ciudades de todo el planeta Tierra. Manipulan a otras para que nunca se despeguen de su población de desechos y destrucción. Seguiremos informando. ¡Olé! No son los Ghostbusters, son los Ratbusters, los Catarramas y el queso que traemos. La cava de las ratas, es Marta Agri, fabricado en el Yolo. Pero de donde llegaron tantas ratas, de donde salieron. Pero de donde llegaron tantas ratas, de donde salieron. Se reunieron los ratones, para librarse del gato. Y después de un buen rato Que dieron sus opiniones Dijeron decidirían Con él un cascabel Y andando el gato con él Librarse mejor Del podrían Pero de dónde llegaron tantas ratas De dónde salieron Pero de dónde llegaron tantas ratas De dónde salieron Es un cuento conocido Escucha bien lo que digo Ahora acabó el relato De qué pasó en la reunión Terminó la discusión ¿Y esto por qué? Salió un rato un liderato Y dijo ¿Quién va a poner El dichoso cascabel A ese carro? ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? Dímelo no ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? Todo el mundo lo comenta Todo el mundo está diciendo La envidia te está matando ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? ¿Quién le va a poner? ¿Quién le va a poner? ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? Yo puse una trampa Para las ratas Y tú ¡Uy! Caíste al rato ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? Rata impuna ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? Yo estoy buscando un valiente Que meta los pies al saco ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? Rata de dos patas Escoria de la vida Aníbal Rastrero Te estoy hablando a ti ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? ¿Quién le va a poner El cascabel al gato? Oye y cuando tú Esa rata Escuchen al maestro José Anfeli y Berti Se irán corriendo Van a dejar hasta el queso ¿Quién le va a poner Y ahora pregunto ¿Quién le va a poner? El cascabel al gato No te equivoques con este gato Soy un león afeitado ¿Quién le va a poner? Cuidado que te ruedas Y te deja temblar El cascabel al gato Tienes más años que Mickey Mouse Y vives criticando ¿Quién le va a poner? Cuando escuchen este tema Los veremos chicha El cascabel al gato Donde quiera que me meto Las ratas me están velando Velando ¿Quién le va a poner? Pero ¿Quién le va a poner? El cascabel al gato Oye Liu Tú crees ahí Habrá un bravo que le ponga El cascabel al gato Oye Nova Yo creo que ellos vieron A unos lindos gatitos Es cierto, es cierto No son unos gatitos Son unos leoncitos Y ahora pregunto ¿Quién le va a poner? ¿Quién te hace a ver al gato? No te equivoques con este gato Soy un león afeitado ¿Quién le va a poner?